Y guardar la palabra es vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 24 del 2022, según San Juan. Dijo el Señor a los judíos que vinieron hacia él. En verdad, en verdad les digo, que quien observe mi palabra no verá la muerte jamás. Dijeron los judíos, ahora sabemos que estás poseído por algún demonio. Abraham murió, y murieron también los profetas, y tú dices, quien observe mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y que los profetas que a sí mismo murieron? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria valdría nada. Pero es mi Padre el que me glorifica, aquel que dicen ustedes que es su Dios. Ustedes no lo han conocido, yo sí que lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero lo conozco bien, y observo su palabra. Abraham, su padre, se alegró pensando en ver mi día. Lo vio y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron, aún no tienes cincuenta años, y viste a Abraham. Le respondió, Jesús, en verdad, en verdad les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Al oír esto tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hay tantas cosas que podemos decir, tomemos solamente dos. Cuando el Señor dice, yo soy, no está hablando del verbo ser y estar en primera persona, en presente, sino está revelándose, yo soy el que es. En los íconos de nuestro Señor Jesús, invariablemente va a estar en su abreola, joón, el que es. Simplemente está diciendo, yo soy Dios. Dios. Y las palabras de Dios encarnado son vida eterna. ¿Qué significa guardarlas? Significa cumplirlas. Cumplir los mandamientos del Cristo, que en nada cambian los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que los completan y los llevan a una dimensión imposible para nosotros. ¿Quién de nosotros puede amar a los enemigos? ¿Quién de nosotros puede orar por aquellos que nos persiguen? ¿Quién de nosotros puede hacer al bien al que intenta matarnos? Humanamente es imposible. Pero ese es un fruto de Dios que da a aquellos que ponemos toda nuestra confianza en la mano de Dios. Donde depositamos nuestra vida y nuestra voluntad que Dios nos ha dado de ser libres en su mano para obedecerlo en todo. Eso es guardar la palabra del Señor. Y para aquellos bienaventurados que lo puedan cumplir realmente, yo, aunque lo intento constantemente y estoy esperanzado en que Dios me va a conceder, sé que lo hago de una manera muy imperfecta. Pero para todos los que al menos nos esforcemos, tenemos segura la vida eterna. No vamos a morir nunca. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.